...el vino, y retiembre en su centro la tierra, a su honor, olujir el cañón. Niño, patria, tus cieles de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo fue eterno destino. Con el dedo de Dios el Espíritu, a tu sangre, el sangre enemigo, rompará con sus plantas su suelo, en su patria, querida, el cielo, un soldado en cada hijo que dio, un soldado en cada hijo que dio. Mexicanos al grito de guerra, que la se va a plantar y el ruido, y retiembre en su centro la tierra, al sororo, olujir el cañón. Y retiembre en su centro la tierra, al sororo, olujir el cañón. ¡Veo Morelia! ¡Gracias!